Doctor Ugarte responde nuestras preguntas. Doctor Ugarte, a ver, la inmunidad es solo 52 días. Llegó la vacuna, pero resulta que, según expertos, solo asegura 52 días de protección de inmunidad. ¿Cómo tampoco? No, no, muy buena pregunta. ¿Qué es lo que ocurre? Por una parte, ¿cuánto tiempo me demoro en que se desarrolle la inmunidad? Uno se va a demorar, primero 21 días hasta la segunda dosis, y luego de esa segunda dosis uno requiere unos días más, por lo menos 7, para que realmente el efecto sea máximo. Ese es el primer tiempo. Segundo, el seguimiento que se ha hecho es de 2 a 3 meses y medio demostrando buena inmunidad, 2 a 3 meses y medio. Eso sabemos que tiene buena inmunidad. Igual es poco, todavía. Porque es el tiempo que se tiene. Ya. Es lo que se ha probado hasta ahora. Hasta ahora. Ya. Pero cada día que pasa, un día más, un día más de información que estamos teniendo. Ah, ya. Ya, ¿saben qué? En un ratito estamos contactando, de hecho, a la doctora Caroline Weinstein. Ella es doctora en microbiología e inmunología, químico-farmacéutico y académica de la Universidad de Valparaíso. Con todos esos títulos nos va a estar contando. Ella parece que tiene justamente esta información. Justamente. De cuánto nos protege la vacuna. De esa información. Pero también nos acompaña a esta hora en el programa a través de Zoom. Jorge Laceras, él es decano de la Facultad de la Salud de la Universidad Autónoma. Ya vamos a estar conversando con usted. Muchas gracias. Pero ojo, para los dos llegan nuestras preguntas. Por supuesto, lo que a usted le salta la duda, esto es, mire. Mi pregunta es, ¿tengo que seguir usando mascarilla entre la primera y la segunda dosis? Doctor Ugarte, muy buena pregunta. Sí, tiene que seguir usando entre la primera y la segunda dosis. Y recibiendo la segunda dosis por lo menos una o dos semanas, tiene que seguir exactamente igual. Porque la inmunidad demora por lo menos 30 días con todo el proceso en diferenciarse claramente de los que no tienen vacuna. Doctor Laceras, ¿cómo está? Buenos días. Ahora sí, los saludo con vuelta y respuesta. Y vuelta. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días. Cuando está la legítima duda de decir, a ver, pero ojo, porque, por ejemplo, aquellos que tienen alergias, se ha dicho mucho que no pueden estar vacunados o no pueden recibir esta vacuna. ¿Por qué? ¿Y qué tipo de alergias? Porque convengamos que hay un montón de alergias distintas. Bueno, no hay que olvidarse que esta, como cualquier otra vacuna, produce en la persona que se le coloca la vacuna una reacción inmunológica. Y las personas alérgicas, ¿no es cierto?, generan reacciones inmunológicas mucho más severas, mucho más marcadas. Y se ha demostrado incluso que en la infección por coronavirus, muchas de las lesiones pulmonares, las más graves de todas, no se producen por la acción directa del virus, sino por la reacción inmunológica que el virus provoca. Por lo tanto, es importante tener en cuenta de que una reacción inmunológica, no con esta vacuna, con cualquier vacuna se podría producir. Nosotros tendríamos que tener estadísticas de lo que pasa con la vacuna de la influenza, que todos los años nos colocamos y nadie dice nada, nadie opina. Y estoy convencido que va a haber muchísima gente que tiene reacción alérgica en el momento que le ponen la vacuna contra la influenza. Entonces, como estamos enfocados en el coronavirus, bueno, ese es el tema de hoy. Pero esto es un tema general, no específico de este virus. Doctor Lajeras, pero cuando hablamos de alergia, alergia pueden ser muchas cosas. Hay alergias que son súper, súper graves. Hay gente que incluso puede tener un shock alérgico alimentario. Una persona que no puede comer palta, por ejemplo, y se asfixia. O mariscos, muy, 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 muy grande. O es un zarpullido. ¿Qué tipo de reacción puede provocar una vacuna? Bueno, usted lo ha descrito muy bien. O sea, las reacciones pueden ser reacciones menores, ¿no es cierto? Pueden ser un zarpullido, ¿no es cierto? Puede ser un enrojecimiento en una zona donde se ha producido la vacuna. Lo importante es lo que se conoce como shock anafiláctico, ¿no es cierto? Que es lo que se ha descrito en algunos casos en Estados Unidos después de que se puso la primera vacuna en algunos pacientes, que es un shock que involucra todos los órganos del cuerpo, ¿no es cierto? Y que además de eso puede provocar problemas, digamos, de obstrucción de las vías respiratorias y muerte del paciente. ¿Y eso puede pasar, perdón, con una vacuna? ¿Eso puede pasar con una vacuna? Eso pasa con una vacuna y pasa con una picadura de abeja. Si a usted lo pica una abeja y usted es una persona alérgica, ¿no es cierto?, a la picadura de abeja, le produce exactamente la misma reacción que le produciría la vacuna y le puede provocar la muerte. Súper complejo y las personas que tienen alergia, de hecho, muchas veces van haciendo la respuesta cada vez más grave después del primer estímulo. Es decir, el que le tiene a los mariscos, cada vez la respuesta es peor. El que le tiene a las abejas, que te lo decía recién, exactamente en un verano lo puede pasar muy requete mal. Hay maturas. Cuando ustedes van a un médico, lo primero que le pregunten al médico, ¿usted tiene alergia a algún antibiótico, no es cierto?, algún medicamento, porque efectivamente la reacción puede ser tremenda. Así es. Probablemente nos van a preguntar. Si es que nos toca vacunarnos esta vez, nos van a preguntar. A propósito de preguntas, hay más preguntas de la gente. Mire. Oye, ¿mi esposo se puede vacunarse diabético? Doctor Ugarte. Sí, efectivamente. Y se vacunaron también en el estudio fase 3. Personas diabéticas se pedía solo que estuvieran controlados, que no estuvieran descompensados agudamente. Y no solo eso, debe vacunarse porque se protege mejor. No hay contraindicación entonces. No hay contraindicación por eso. Ahora, me preguntaba, por ejemplo, respecto a los diabéticos, doctor De Las Heras, a ver si usted también tiene ahí un punto. Un diabético que está bajo la edad que se ha autorizado en Chile, por ejemplo, un niño diabético, una niña diabética que tiene 12 años, ¿se va a poder vacunar o va a tener que esperar? Mire, ese es un tema conflictivo. O sea, cuando la política de salud pública dictamina de que no se va a vacunar a menores de 16 años, se incluye a todos los menores de 16 años. Incluso los diabéticos. No se discrimina, no se discrimina. Pero está claro, ¿no es cierto?, que ese es un tema temporal. Porque más temprano que tarde vamos a tener que vacunar incluso a los menores de 16 años. Y en esos casos, obviamente, que niños con problemas inmunológicos, o con diabetes, o con otras enfermedades severas, van a tener prioridad en la vacunación. Absolutamente. Doctor, vamos a la siguiente consulta. Vamos a estar chequeando y los invitamos desde ya a que nos escriban con el hashtag BuenosDiasTVN para que estuemos planteando. Acá tenemos dos eminencias que pueden responder a sus preguntas. Cuando... Ahí está. Ahora sí, vamos a escucharla. ¿Es mejor vacunarse de inmediato o esperar a que otros lo hagan primero? ¡Qué buena pregunta! ¡Cuán segura! Espérate, pero aquí yo quiero escucharla viendo los dos. Obvio. Partamos, señor doctor Ugarte. A ver, cuénteme. No, yo creo que habiendo disponibilidad, vacunémonos de inmediato. La verdad es que no va a haber disponibilidad para toda la población. Más bien van a ser pocas vacunas inicialmente y se va a tener que priorizar a la gente de muy alto riesgo en zonas de exposición, en unidades de cuidado intensivo de personas mayores. Pero habiendo disponibilidad de inmediato, porque no sabemos si el día de mañana o en un mes más podemos estar expuestos al virus y podemos enfermarnos nosotros o nuestra familia. Es importante eso, doctor de las eras, porque en el fondo aquí hay que establecer la expectativa. O sea, es buena noticia que tenemos vacunas, es buena noticia, pero son poquitas. O sea, son 20.000, pero deduzco que si son 20.000 dosis, son 10.000 vacunas completas, son solo 10.000. Y eso con suerte alcanza para vacunar al personal sanitario. O sea, vamos a quedar todos a la espera por quizás cuánto rato. Sí, yo coincido plenamente con el enfoque que le dio el doctor Ugarte. Yo creo que realmente va a haber prioridades. Me preocupa generar expectativas a que todo el mundo va a tener disponibilidad de vacuna en forma inmediata. Eso no va a ser así. Incluso con 20.000 dosis, no es cierto, no vacunamos a todo el personal de salud del país. O sea, incluso se le va a dar prioridad probablemente a la zona metropolitana, porque por el tipo de vacuna que requiere una manera de proteger la vacuna a baja temperatura que no tenemos a lo mejor en otras regiones del país, vamos a tener que centrarlo en aquellas áreas donde sí tenemos la posibilidad. Pero perdón, en ese sentido, el presidente anoche en Cadena Nacional dijo otra cosa. Dijo que se iba a priorizar dentro de las zonas del personal de salud del Vío Vío al Sur, porque allá están los focos más importantes de contagios ahora. ¿Se podrá hacer eso con la logística existente? Eso es parte de la política de salud, ¿no es cierto? Eso lo dictamina el ministerio como parte de su política. Y yo creo que el presidente tiene todo derecho a decir nosotros en las discusiones políticas que hemos realizado le vamos a dar prioridad a este grupo, porque es el que ha sido más afectado y es el que priormente necesita recibir vacuna para cortar el ciclo de la infección. Eso es completamente válido. Muy bien. Tenemos más consultas y se las agradecemos desde ya. Recuerde con el hashtag Buenos Días TVN y nos inscribe Maca. Y nos pregunta, me preocupa la vacuna de Pfizer, soy alérgica a la penicilina y me da susto la verdad. ¿Se conocen sus efectos, doctor Ugarte? Sí, se conoce y se sabe que las personas que han tenido anafilaxia, es decir, una reacción severa de todo el organismo de tipo alérgico, podría ser el caso de ella, pero habría que saber bien qué tipo de alergia presentó con la penicilina, tienen más riesgo de dar una reacción anafiláctica con la vacuna. Pero una alergia al póvole, una rinitia alérgica, no necesariamente va a contraindicar. Lo que sí, que cualquier persona con antecedentes de alergia va a tener que ser observada después de vacunarse por lo menos 30 minutos bajo observación directa. Eso le iba a preguntar. Ya, pero ojo, si la vacuna tiene una reacción adversa, se produce al tiro, o sea, media hora es poco. Si no pasó nada en media hora, no te pasó nada. Pero tenemos que tener ciertos protocolos y aquellas personas que tengan antecedentes se va a observar por lo menos 30 minutos. 15 minutos en población sin riesgo y 30 minutos en población con riesgo. Doctor Lacerá, en este mismo punto, cuando vemos estas reacciones, ya sea por alergias o por otras, ¿son siempre temporales o aquí podría generarse un daño permanente? No, a ver, si una persona tiene alergia a la penicilina, que es una de las más comunes, ¿no es cierto?, y más grave, esas son permanentes. O sea, esa persona no se puede volver a colocar nunca penicilina. Ahora, está demostrado, ¿no es cierto?, que una persona puede ser alérgica a un antibiótico específico como este y no ser alérgico a los otros. Por lo tanto, esa persona, digamos, recurre a otros antibióticos que no le producen reacción. Las alergias son, en general, muy específicas. Están orientadas, ¿no es cierto?, a un agente que está presente, ¿no es cierto?, en ese antibiótico o en esa droga especial, o en este caso va a ser en la vacuna. Bien, vamos con más preguntas. Buenos días, TVN. ¿Qué pasa con las personas adultos o adolescentes con sobrepeso? Importante pregunta, doctor Ugarte, porque hemos visto que es población de riesgo también. ¿Qué pasa en el caso de la vacuna? ¿Se pueden vacunar o no? Se pueden vacunar y efectivamente tienen más riesgo en caso de enfermar, un poco más por una susceptibilidad de que el virus entre a la célula. En ese sentido, conveniente que se vacunen en cuanto la vacuna esté disponible para su grupo. No esperen a bajar de peso para vacunarse. Sí, bueno, en la medida que tengamos chance de vacunarnos y que lleguen las vacunas. Oiga, doctor De Las Heras, lo otro que han preguntado mucho respecto a la reacción alérgica, por ejemplo, se reportó en Alaska una reacción alérgica bien violenta, justamente con la vacuna Pfizer, ¿no? Y de una enfermera, creo. De una enfermera. Pero entiendo, para también esa tranquilidad, que está el antídoto. O sea, esto tiene un remedio cuando se produce esa reacción y se puede controlar, si es que se produjera, ¿no? Sí, sí. Sí, no, absolutamente. O sea, afortunadamente, cuando... Le voy a dar un ejemplo práctico. Yo le mencioné el caso de la picadura de abejas. Ya. Países como Canadá, ¿no es cierto? La picadura de abejas es muy frecuente en la gente que hace camping en el verano y produce reacciones tremendas. Entonces, los familiares que ya están acostumbrados, que saben que sus hijos son alérgicos, andan con epinefrina, andan con droga, ¿no es cierto? Y con una inyección preparada para inyectarle al niño, ¿no es cierto? Que se pica, que lo pica una abeja y le produce la reacción. O sea, la respuesta es... Es el antídoto. Leí el nombre, epilefina, ¿no? Epinefrina. Epinefrina, pero hay otros. Hay otros también. Pero eso es lo que más se usa. Pero quiero decirle que, en definitiva, la respuesta tiene que ser inmediata. Porque una persona que tiene una reacción anafiláctica, ¿no es cierto?, por cualquier acción, se muere en pocos minutos. Entonces, si usted no está preparado y le inyecta en ese momento la contraparte, se muere la persona. Es muy importante. Por lo tanto, eso es importante para que cuando nosotros empecemos a entregar la vacuna y a colocar la vacuna, eso es el tema que, en discusión, el país tiene que estar preparado para asumir la vacuna en todo su contexto, incluyendo las reacciones alérgicas que se puedan producir. Claro que sí, y hoy día que más y más, sí, crucese nomás. Hoy día más y más que los niños tienen alergias de repente a ciertos alimentos. Más de alguna vez me tocó que un niño me lo mandaran a jugar a la casa de los míos, pero con la inyección en caso de la responsabilidad y uno está así de pendiente. Vuelva a pasar nomás. Oiga ya, vamos con preguntas. Dígame, perdón. El maní, el maní, por ejemplo, la mantequilla de maní que está en común, ¿no es cierto? Los americanos es extremadamente, un alergeno extremadamente potente. Claro que sí, las precauciones que hay que tener son muchas. Vamos con preguntas de ustedes de la calle. Mire, escuche. ¿La vacuna será obligatoria? Buena pregunta. La vacuna no es obligatoria, es voluntaria, pero le sugiero vacunas. Muy importante, lo habíamos dicho, doctor. Y ahora lo que estamos viendo es este resquemor. Señor, ya quiero ver yo después cuando haya largas filas, no necesariamente de gente de pie, pero con nombres anotados en función de poder recibir la vacuna. Ahora, ¿por qué esta medida se toma y se hace voluntaria? ¿Y por qué no se hace una campaña vacunatoria que sea obligatoria? ¿Te gustaría que te obligaran a vacunarte? No. Ok. Ahí está la respuesta. Está listo, doctor. Seguimos con la próxima. No, no, pero además es que hay que dar todas las señales de transparencia de que realmente los argumentos que hay son fidedignos, son serios, son científicos y que la gente, una ciudadanía informada, tome sus decisiones. Oye, doctor. No autoritarismo, sino convencimiento. ¿Por qué en este momento, cuando uno le pone una vacuna, y en general cuando hemos hablado de vacunas de zika o qué sé yo, de otros virus, cuando uno va a viajar, le dicen, bueno, dos semanas antes, diez días antes, se la pone y después empieza la inmunidad. ¿Por qué en esta es tan distinta? ¿Solamente porque son dos dosis? Claro, en este caso se requiere más tiempo y además se requiere un refuerzo. O sea, hay varias vacunas. Sí, que son con refuerzo, pero con años de diferencia. Claro, con años. En el calendario de vacunaciones hay vacunaciones que se repiten a cierto tiempo hasta adquirir una buena inmunidad. En este caso, 21 días ya basta y la segunda dosis. Y ahí empieza a actuar. Hay una gráfica muy bonita también que muestra eso. Ya vamos a estar presentándola, pero se la adelanto. Aquí viene el cuerpo C, el mercurio, pero es chiquitita, chiquitita. Me voy a cruzar, me voy a cruzar, permiso. Ya. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí es muy interesante. Vean la línea roja. La línea roja son las personas que recibieron la vacuna. Y vean lo que pasa después del día 7. Ya nadie más se contagió de los que recibieron la vacuna prácticamente. Pero los que no recibieron la vacuna se siguieron contagiando hasta hacer una cantidad de contagios muy, muy importante. Más o menos después del día 7 a 10 de la segunda dosis, ya usted está protegido. Bueno, Carola, me acabas de decir que vamos a necesitar esa gráfica durante todo el programa. Sí, no, no, yo me paro acá. ¿Sabes qué va a la de Gonzalo? El pulso, quiero que me lo reconozcan, por favor. Llevo dos T en el cuerpo. Buen pulso, buen pulso. Y con este pulso, ¿qué tal? Debió ser cirujana. Oye, pero vamos a seguir.